El Departamento de Vigilancia Epimidológica del Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón contabiliza dos casos positivos de dengue en el Cantón. Esos se registraron uno en el barrio de San Francisco y otro en La Bonita. Aunque son solo dos casos, en lo que va desde 2019, las autoridades hacen un llamado a no bajar la guardia, ya que en años pasados se dieron brotes importantes. Con respecto al dengue, dichosamente, en el año 2018 y 2019 han aparecido pocos casos. Con respecto, por ejemplo, al 2016, que sí tuvimos una gran cantidad de eventos por dengue. Eso no significa que debemos de bajar los brazos ni que debemos de relajarnos con respecto a este tema. Al contrario, debemos de seguir buscando casos, educando a la población, hablándoles un poquito sobre el tema y para eso nosotros tenemos en el año dos actividades, que son campañas contra el dengue, que las realizamos en un primer semestre y después en el segundo semestre del año. La primera campaña de este año ya se realizó, donde se visitaron más de 2.000 viviendas, con personal de salud que lleva la información y hablan sobre la necesidad de eliminar los criaderos. Acabamos de pasar una campaña, nuestras campañas duran cinco días. Lo realizamos entre médicos, enfermeros y ATAPS, que son los asistentes técnicos en salud, y en que vamos casa a casa. Entregamos información, hablamos con la gente, damos un vistazo a los alrededores de la casa, les hablamos un poquito de los lugares o de las cosas que pueden acumular agua, que eso es lo que busca el mosquito, para poner sus huevecillos y reproducirse. ¿Qué encontraron en la campaña? Hicimos más de 2.000 viviendas visitadas, algunas casas cerradas, pero zonas mínimas y otras deshabitadas. ¿Y qué barrios? Estuvimos en el barrio Sinaí, sobre todo en ese lugar. Esto, la escogencia del lugar, obedece a encuestas entomológicas que realiza el Ministerio de Salud. Ellos nos pasan esa información y con eso nosotros buscamos los sitios que tienen mayor cantidad de vectores para llegar a darle la información a las personas. Los expertos piden a las personas estar muy pendientes de los criaderos, ya que se encuentran larvas en cualquier recipiente y hasta hojas que acumulan el líquido. El dengue ha ido evolucionando. Y antes nosotros asociábamos las zonas costeras con dengue, y ahora resulta que tenemos casos en San José, en Cartago, autóctonos. Entonces, él se modifica. Y modifica también, aparte de si es época lluviosa o época seca, casi que indistintamente están apareciendo casos en ambas. Es importantísimo estar revisando nuestras casas. Yo diría que por lo menos una vez a la semana, que las personas revisen qué tenemos ahí, si hay plantas, si hay llantas, las canoas, que son lugares pequeñitos como cáscaras de huevo, que tal vez nos quedaron por ahí, cáscaras de frutas, una hoja que recoge agua. Esos son lugares que el mosquito busca para hacer la deposición de los huevos. Dos casos en el cantón, pero afirman que si las personas se descuidan, esta cifra podría incrementar.